Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazine de la Mañana con Nuria González. ¡Queremos informarte! ¡Queremos informarte! Por las buenas noticias, por las noticias positivas, sino por la detención ayer del exdirector general de Ganadería. Estamos hablando de Taizet Fuentes y también del diputado Juan Bernardo Fuentes. Han sido eliminados, borrados de la organización política y además Juan B. ha dimitido ayer a última hora de la tarde. Como decíamos en el sumario, es el diputado que se dirige en este momento en un vuelo hacia Fuerteventura. Cabe la posibilidad de que nos dé alguna pista de qué es lo que ha pasado. Quien sí nos las dará es el secretario general del Partido Socialista, Blas Acosta, que entrará en onda Fuerteventura a lo largo de esta mañana para dar alguna que otra explicación. Hoy día 15 también en el Parlamento de Canarias. Momento muy importante, puesto que esa proposición no de ley, en torno al Dreamland, que estaba suscrita, entre otros partidos, por Nueva Canarias, se va a debatir en sede parlamentaria. Veremos lo que pasa hoy en el Parlamento, veremos lo que pasa hoy en torno al Partido Socialista en esta operación que ha dejado nada más y nada menos que 12 personas detenidas, entre ellas el alto mando de la Guardia Civil, el señor Francisco Espinosa, al que hallaron más de 100.000 euros en dos cajas de zapatos en su vivienda en Madrid. Se trata de las ayudas a la ganadería, a la Unión Europea, donde parece que ha habido una trama que lleva algo más de un año investigándose desde los juzgados de Tenerife. No en vano, hace exactamente un año que el Partido Socialista hacía dimitir, cesaba a Taizet Fuentes, puesto que ya tenía indicios de que se estaba dando alguna irregularidad. Así abrimos esta mañana de miércoles, día 15, pero hay más asuntos que también afectan al día a día de la ciudadanía de Fuerteventura y donde queremos poner el foco. Hablamos de transporte y hablamos de movilidad. Y para ello hoy hemos reunido en esta mesa al vicepresidente del Cabildo, al que agradecemos enormemente que esté con nosotros, Juan Nicolás Cabrera. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenas tardes, muchas gracias y presente en esta mesa. Bueno, en esta mesa en la que ha formado parte Juan Nicolás, cuando ha sido oposición en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, cuando ahora es vicepresidente, efectivamente, le acompañan Paco Artiles por parte del Ayuntamiento de Tuineje. Muy bienvenido. Hola, buenos días. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Y Lili Concepción, del Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Gracias. Buenos días, Noria, gracias por la invitación. Nos hubiera gustado contar con Toni Pereira, nos hubiera gustado contar con el concejal de transportes del Ayuntamiento de Pájara y, por supuesto, también con todos y cada uno de los ayuntamientos. Pero aquí tenemos tres ayuntamientos o dos ayuntamientos y un Cabildo que hay una problemática en torno a la movilidad y al transporte. En primer lugar, ayer, Juan Nicolás, ustedes sacaban a información pública que hay un plan de movilidad que va a estar en exposición y que incluso se va a dar a conocer. Cuéntenos. Buenos días, nuevamente. Cierto es que ayer, bueno, días atrás me ponen a las firmas del Departamento de Transporte en el Cabildo de Puerto Ventura un documento que se hubiera elaborado en el último año, en el último semestre del año, y que venía a marcar lo que era el Plan Insular de Transporte y la Inmovilidad Sostenible periodo 2023-2026. Evidentemente, yo no firmo ese documento en cuanto no conozco el mismo y solicito de inmediato la presencia en el Cabildo del redactor de ese proyecto y conocer el trámite del mismo. Bueno, el documento se remite a la Consejería de Transporte y Obras Públicas del Gobierno de Canarias en cuanto que de él recibimos, o del Gobierno recibimos una subvención, pero el redactor del proyecto ayer nos hace notificación, nos expone en qué consiste el mismo documento, nos dice cuál ha sido el proceso, y en el que dice que han participado más de 600 personas en su redacción, incluyendo ayuntamientos, movimientos vecinales, taxistas, cooperativas de taxistas, todos los sectores implicados en el transporte de la isla de Fuerteventura. Bueno, nosotros ese documento que no conocíamos y que conocemos a partir de ayer, lo que hemos hecho ha sido subirlo a la web del Cabildo Insular de Fuerteventura y nos hemos comprometido y le hemos exigido al director, redactor de ese plan que comparezca en la próxima semana seguramente, en cuanto concertemos esa reunión con todos esos colectivos que se mencionan, han sido copartícipes de ese documento, junto con los ayuntamientos a una reunión en el Cabildo Insular abierta para exponerles en qué consiste. A partir de ahí se abrirá un proceso de, no de alegaciones, porque el periodo parece ser que concluyó el año anterior, o sea, el 2022, y que eso fue lo que se trazó y se plasmó y se acordó con las distintas instituciones y pues lo que se abre es un periodo de contraste de opiniones, porque a lo que sí que nos comprometimos tanto el presidente y yo y le exigimos al director, que no puso ninguna condición al respecto, en cuanto a que el plan es un documento vivo, un documento abierto, es que a todas aquellas consideraciones que estimemos sean decalados y de fondo para ese plan, pues llevarlas a pleno del Cabildo, aprobarlas e incorporarlas al plan. Pues lo que sí pretendemos es que ese documento no sea un documento cerrado ni un documento de ninguna puerta política en concreto, sino sea un documento de los ciudadanos. Yo creo que es importante tener las líneas maestras de lo que es el transporte y la movilidad urbana en Fuerteventura, su aspecto técnico, pero también, evidentemente, él dice que con más de 600 participaciones en el documento, pues bueno, queremos contrastar que eso ha sido así, porque es nuestra responsabilidad ahora defender esa materia y hay sectores plenamente implicados y preocupados, sobre todo el sector del taxi, de lo que recoge ese documento. En consecuencia, pues, ese es nuestro compromiso y esa es nuestra exigencia al redactor de plan para que comparezca y nos lo explique a todos, no a nosotros, no al gobierno del Cabildo. Paco Artiles, más allá de este plan de movilidad, más allá de este plan de movilidad, hay que tener en cuenta que, bueno, pues hay una situación que estamos viviendo en primera persona, de la mano de la alcaldesa, que está acudiendo a esas colas donde muchos alumnos se están quedando en la calle. Es decir, quería hablar también de la situación del transporte, de cómo está el mapa actualmente en Fuerteventura. Bueno, yo, del plan insular de movilidad y de transporte, en este momento, en Tuinegen no tenemos conocimiento del resultado de ese plan. Bueno, como dice Juan Nicolás, pues esperaremos a esas reuniones y a esa presentación del plan para poder estudiar el tema, pero sí es verdad que hay algo que nos supera, ¿no? Hay algo, yo creo que en toda la isla, pero bueno, nosotros lo estamos viviendo en Tuinege, y es las colas que se están produciendo en el transporte público para ir al trabajo, y las colas que se están produciendo para regresar del trabajo, igual que los estudiantes que van a sus lugares de estudio, porque lógicamente ya empiezan a haber no solamente estudiantes, sino también personas que quieren disminuir ese gasto en transporte y se han hecho el bono, y es a partir de ese bono gratuito cuando empiezan a haber estas colas, y es un verdadero desastre, ¿no? O sea, yo lo que pienso es que efectivamente tiene que haber una actuación de un plan insular, que eso va por un camino que es más largo, que probablemente tenga una, digamos, una consideración diferente, y otra cosa es el día a día de lo que tenemos que solucionar, porque de verdad nos estamos viendo con estas colas que no puede ser, es decir, no podemos permitir que le demos un bono a la gente, pero que después no tengamos suficiente transporte. Entonces no estamos ayudando, ¿no? Como dicen los pensionistas, tanto me quieres dar que al final no me das nada, ¿no? O sea, que eso está pasando en el transporte, por lo tanto, efectivamente, hemos querido, bueno, la alcaldesa ha querido ver in situ cuál es el problema y está yendo todos los días a ver y efectivamente eso existe, eso es verdad, y ahí, pues, malestar por parte de la población, llegan tarde al trabajo, gente que no puede coger la guagua, tiene que coger su coche, tiene que, en fin, o personas que se tienen que buscar la vida, literalmente buscarse la vida, para poder llegar al trabajo y muchos, bueno, pues, están, no solamente protestan, sino que además están preocupados porque esas llegadas tardes al trabajo le pueden costar caro, ¿no? Bueno, es un auténtico drama, ¿eh? Es un drama, sí. Porque además nos trasladaban, y esto es importante, que había alumnos de la zona sur que habían dejado de estudiar. Y el motivo había sido esta situación que parece que no, habrá quien diga, pues, que exagerados, o vaya padres que permiten, no, 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 es que es un día y otro día y otro día, sumado a las horas que pasan dentro del transporte, que esto es una situación que está ya crónica en Fuerteventura. Esa fue la segunda reunión que mantuvimos con la empresa que realiza el, a continuación de la presentación del plan, con la empresa que realiza el transporte y que lo primero que nos pone sobre la mesa y que ya conocíamos era que el contrato con la misma venció, venció el 31 de diciembre del 2022, con lo cual estamos en fase de prórroga. ¿Por qué dejan vencer un contrato, Juan Nicolás, y no, además, no se aprovecha esa circunstancia que es muy difícil de otra manera para mejorar el servicio? Una pregunta para hacer solo aquellos que decían que estaban haciendo por la isla y que resulta que no hay ni los estudios previos para renovar ese contrato. O sea, lo cierto es que estamos con un contrato renovado, que el contrato está previsto para la afluencia al transporte que teníamos contratado y que hubiese planificado el actual contrato, que hoy, a día de hoy, eso se ha desbordado y se ha desbordado no porque el Ayuntamiento de Tupinés o el Cabildo lo haya generado, sino porque el Gobierno de España, que a veces adopta medidas que son muy vendibles cara a la ciudadanía, sin tener en cuenta cómo son o qué medidas tienen que adoptar las corporaciones que al final sufren ese problema, que es que subvencionan o crean un bono al residente que todo el mundo se apunta a él, inclusive el Cabildo de Puerto Ventura, y que yo considero importantísimo y necesario, pero al mismo tiempo no adoptan las medidas que sean necesarias para que eso sea posible. Como bien dice Paco, eso sucede y está sucediendo mucho más en el sur de la isla que en la Comarca Norte, pero lo que sí que es cierto es que desde el Cabildo y ayer se le decía a la empresa de transporte medidas tenemos que buscarse y no dice bueno, es que yo tengo un contrato que esté prorrogado y que usted no me ha dado soluciones a ese tema. Bueno, pues muy bien, se han puesto sobre la mesa las líneas, se incorporan cuatro nuevas guaguas en los próximos días en Fuerteventura y soluciones le vamos a intentar dar. Otra cosa es que es verdad que el residente de Canarias ha adoptado por ir en bono ha generado y va a utilizar el transporte público mucho más y eso es aplaudible y beneficio. Claro, pero para eso tienes que poner la guagua, tienes que generar la línea, tienes que crear las paradas, tienes que adoptar toda una serie de medidas que tenían que haber estado hechas a día de hoy porque eso entraba en vigor el 1 de enero y en consecuencia si no se adoptan las medidas o si no adoptaron las medidas aquellos que decían que no hacían otra cosa que trabajar por Fuerteventura pues así nos va así nos va así nos va en la isla nos van tuinejes nos van pájaras y sobre todo como decía antes nos va y nos afecta principalmente a la comarca sur ayer hicimos un planteamiento inicial a ese problema no podemos adelantar medidas porque antes nos debemos reunir con el Ayuntamiento de Pájaras y el Ayuntamiento de Tuinejes y ponerla sobre la mesa para consensuarlas de una manera que creamos sea las mejores para ambos municipios conjuntamente con nosotros que tenemos la obligación de después de pagar y de sufragar de 50 que en el mes de enero la liquidación del mes de enero del transporte con el borro del residente canario supera lo que antes se pagaba en el trimestre por ese mismo servicio de dónde traemos los dineros y los dineros que vienen del Estado llegan tarde mal y nunca al gobierno de Canarias que luego tiene que revertir a los cabildos pero bueno yo creo que con voluntad y con trabajo eso va a ser posible bueno vamos a darle paso un momentito Juan Nicolás a doña Lili Concepción que está aquí que ha hecho un esfuerzo titánico por estar aquí también que la conciliación es así y que tiene mucho que aportar también por parte del Ayuntamiento de Puerto del Rosario decíamos que cuando hablamos de transporte no quiero ceñirme únicamente a las guaguas veíamos una situación histórica en Puerto del Rosario y hay que decirlo la unidad del sector del taxi es importantísimo recoger todas esas sensibilidades qué pasa con las guaguas las guaguas de Puerto del Rosario qué pasa con las marquesinas qué pasa con los accesos a polígonos industriales cómo está la situación Lili bueno pues ahora mismo con las nuevas líneas de guaguas que vamos a poner sí que vamos a llegar al polígono industrial de Risco Prieto que eso es una demanda histórica ahí presta el servicio el cabildo pero lo siento es insuficiente yo he trabajado en ese polígono y he estado cogiendo la línea 1 y vamos no da un buen servicio a las personas que ahí trabajan entonces pues vamos a intentar cubrirlo con la guagua urbana y al polígono industrial de la Hondura no vamos a llegar pero sí que vamos a llegar a la zona de donde está la urbanización de las marinas también para dar cobertura a las personas que allí viven porque la guagua del cabildo tampoco les presta un buen servicio y otra cosa que creo que es muy importante que es hora de que el cabildo de una vez le ponga el cascabel al gato es el parque tecnológico o sea allí estudiamos muchísimas personas que salimos de estudiar a veces a las 11 11 y media de la noche y no tenemos una guagua que nos pueda traer al municipio y claro desde el ayuntamiento a veces nos vemos que surgen problemas y ofrecemos soluciones como por ejemplo también lo que ha pasado en el aeropuerto de Fuerteventura que hemos tenido unas colas interminables que ni siquiera dando las licencias de taxis que vamos a dar vamos a poder cubrir la demanda cuando vienen horas puntas entonces nosotras una cosa que propusimos al cabildo fue llevar nuestra guagua urbana la línea actual queríamos hacer un recorrido lineal que viene establecido en el estudio de movilidad del plan general de Puerto del Rosario queríamos que hiciera un recorrido lineal desde la Hondura hasta el aeropuerto parando en la zona céntrica lo que es centro comercial y lo que es la Plaza de la Paz para que luego pudiera intercambiar con las otras guaguas pedimos permiso al cabildo porque al ir fuera de lo que es el casco urbano nos tiene que dar el permiso al cabildo y el cabildo lo único que nos ha remitido es las alegaciones por parte de la empresa que presta el servicio en el aeropuerto llevamos más de un año esperando a que el cabildo se pronuncie aunque sea para decirnos que no porque de boca nos lo han dicho pero nadie nos lo escribe porque es muy difícil decir mira yo no presto un buen servicio pero es que encima no quiero que lo prestes tú entonces por favor le pido al nuevo consejero que a ver si le pone ese cascabel al gato y nos contestan de una vez para que intentemos dar soluciones si ustedes no pueden llegar pues déjennos llegar a nosotros por favor no, el problema entre ese tipo de peticiones yo encantado de darle respuesta y ver esa solicitud al ayuntamiento donde yo resido al municipio donde yo resido pero y que me parece una medida y si no también y si no también evidentemente el que más me preocupa es precisamente el del municipio de Tumines porque evidentemente ahí sí que hay verdaderas colas y en horas introspectivas en el aeropuerto hay colas de mediados días de la semana el aeropuerto tiene otras medidas como es la declaración de áreas de áreas sensibles con lo cual pues podíamos evitar con alguna otra medida pero sí que es cierto que todo lo que sea apoyar el contrato actual y una medida puede ser esa que es apoyar con guaguas del servicio urbano una medida que tenía que estar dando el contrato mientras no afecta el contrato que no va a afectar porque evidentemente es que es la misma empresa la empresa no va a perder porque la empresa de nuestra guagua urbana es la que lleva el tras es que es lo que no entiendo por qué no se nos permite cuando no va a producir un quebranto económico a la empresa lo va a ganar la misma hay duplicidad por lo tanto la misma empresa que prestaría exacto pero con recorridos exacto y con recorridos diferentes solo que la nuestra el problema de interpretación del contrato eso está claro que ellos tienen unas líneas con unos horarios contratados con unas poblaciones unas perspectivas de población y de influencia determinada que si se lo modifica tiene que ser de acuerdo con ellos o ellos piden la contraprestación económica si nosotros no somos cabildos quienes tenemos que decir oye tú vas a equilibrar el coste que te puede representar que alguien se te introduzca en esa franja horaria o en ese servicio pero lo vas a contraprestar por si tú eres la misma empresa que va a realizar ese servicio pero todo hay que articularlo bien yo de todas maneras desconocía esa petición del ayuntamiento la hubiera oído de por fuera pero como consejero ayer tampoco lo puso la empresa tiade sobre la mesa en la reunión que nosotros teníamos sí que nos planteó una segunda medida del aeropuerto que era plantear y nos lo decían la gente del servicio plantear una doble parada en el aeropuerto fuese hacia el sur o fuese hecha el norte porque muchas veces confundíamos a quien tenía que coger la guagua para venir hacia ir hacia el sur de la isla con la que venía hacia Puerto del Rosario y parecía que había alguna confusión dos guaguas no cabían había que pedir un permiso a AENA los trámites burocráticos que hay que es lo mismo que va a pasar a la guagua urbana AENA de la valle hacia adentro mandan ellos y tienen ellos a los que tienen que pedir con AENA en ese aspecto no tenemos problema porque nos hemos reunido y ellos lo que han dicho en algún momento es que ellos no se van a meter que ellos lo único que quieren es que se dé una solución a las personas que llevan a la isla que sea un servicio digno lo que sí es importante también es que tengan en cuenta que la guagua de puerto es de piso bajo continuo ese servicio la guagua de ustedes no lo prestan porque tiene un servicio de accesibilidad que es excluyente cuando lo tiene pero estar subiendo una persona en una rampa de la manera que se sube no yo recuerdo un vídeo de un señor que se intentó subir a la guagua no sé si lo vi en esta cadena que se subió como medio gateando o sea servicios de ese tipo no podemos estar dando si ya nosotras estamos ofreciéndonos a poder hacerlo simplemente permítanlo la guagua llega a matorral llena es que tenemos un montón de quejas de que estudiantes en matorral se quedan sin poder venir a clase o es un trastoque para sus familias porque ya llega a matorral llena imagínense como llega al aeropuerto las paradas que tienen que cruzar la carretera esa carretera con el tráfico que nos lleva para venir a puerto de rosario para ir al matorral eso es mañana lo de AENA por ejemplo y es bueno saberlo mañana tenemos una reunión con el nuevo director del aeropuerto de Puerto Ventura y bueno es saber que Puerto Rosario ha pedido eso que vamos a ver si está en el cabildo esa petición que me imagino que si la consejera lo dice para también pedir esa reserva me están comentando los compañeros que hay personas que escriben y dicen oye y los que trabajan en el sector hotelero hasta altas horas de la mañana y están condenados a no tener una guagua una guagua nocturna por ejemplo tuineje tuineje con pájara hay gente que se está levantando a las 4 de la mañana para poder llegar a tener un sitio en la guagua Juan Nicolás dice que hay una licitación que se acabó en diciembre pero normalmente en todos los contratos de adjudicación de licitación normalmente se pone uno más uno o uno más dos en fin lo que permite no sé si estamos ahora en periodo de prórroga estamos en periodo de prórroga subgénero porque la prórroga en este caso se la hubiera pedido la empresa por el tema de las pérdidas económicas contra el tema del COVID etc hay un periodo de prórroga que evidentemente está obligado si tú no has licitado el concurso ellos a prestar mientras tú sacas al concurso estamos en un periodo de prórroga si hay un periodo de prórroga es como si estuviera el contrato vigente sin ningún problema el contrato anterior a la empresa le ha tenido que venir en este momento un aumento de ingresos porque hay muchísima más gente como has dicho muchísima más gente que está cogiendo la guagua por lo tanto el problema está en la frecuencia el problema está en el número de guaguas ¿quién tiene que comprar esas guaguas? en la licitación ¿quién tiene que comprar la empresa o el cabildo? la empresa la empresa cabildo subvenciona parte de la compra de esas guaguas pero luego después la empresa tiene que montarte choferes no sé qué tiene un mecanismo que hacer para poner los aparatos de cobro que ya no te permiten el cobro manual hay toda una serie de que nos ponía la empresa y eso era la mesa una serie de procesos una vez pongas la guagua a poner en marcha nosotros lo que le dijimos esto no es una duda de ayer o un problema de ayer tú estás cobrando como tú bien dices evidentemente por llevar una guagua a tope y encima dejando gente en tierra que antes lo hacías con el 50% de la ocupación de la misma y en consecuencia eso tiene que repercutir y tiene que ponerse en la misma claro tiene que repercutir estoy convencido en mejorar el servicio y en atención a lo que fíjate que la alcaldesa está escribiendo está haciendo solicitud de información para reunirse al cabildo y no hay respuesta en tu INES y llevamos varios escritos pero es que además yo creo que ese número de guagua si el cabildo participa con subvenciones tiene que haber un mecanismo en el cabildo que haga que esas subvenciones aumenten para que haya más guagua yo creo que cuatro guaguas no va a solucionar el problema de toda la isla uno de los problemas que nos ponía la empresa ayer es que no hay empresa ahora mismo en Europa que les proporcione más de cuatro guaguas en el primer trimestre por los problemas de que no había no había luego montarlas tampoco pero fíjate que hace un año y medio el cabildo de Gran Canaria global y todos estos medios de transporte que hay en otras islas ya estaban pidiendo guagua antes de que el bono fuera vigente es decir antes de que se ejecutara esa ayuda ya estaban pidiendo porque sabían que se iba a producir un aumento de la demanda muy importante pero que aquí no hayamos hecho nada y seguimos sin hacer nada ahí Juan Nicolás dice los que estaban bueno los que estaban y los que en este momento están también estaban porque el único que no estaba así en esa actividad de gobierno era Juan Nicolás pero el presidente estaba y el resto estaban es decir los responsables coalición canaria porque tenía lógicamente la consejería de transporte desde luego ese como primer responsable y por supuesto los que ahora están el problema es que yo creo que te estás aturullando con el trabajo que se está metiendo y desde luego hay una frase del presidente del cabildo que me parece una barbaridad me parece brutal que decía que con él y contigo se podía llevar el cabildo perfectamente a mí me parece que eso es una osadía como la copa de un pino y eso no es verdad es decir con dos personas en el cabildo no se puede llevar el cabildo como se estaba llevando aunque por muy mal que lo hicieran los 12 14 consejeros que estaban en el cabildo con dos personas es imposible que te puedas dividir en 14 y desde luego hombre la ayuda de los técnicos y los funcionarios es importante pero la acción política las reuniones ha visto como se te vienen los problemas encima de un área que es transporte de algo que es pequeño imagínate de todo el cabildo y de toda la actividad de la isla yo creo que se han pasado tres pueblos dos personas en el cabildo es una inutilidad se habrán pasado los que se fueron del gobierno podríamos cuestionar a los que el gobierno expulsó del cabildo serían a los de coalición canaria pero a los que se fueron habría que preguntarles por qué se fueron yo creo que entre seis sí que el cabildo pero fíjate los que se fueron yo los apoyo ¿sabes por qué? porque intentaron estar pero claro lo que no puede ser lo que no puede ser es estar yo no estaba dentro ya con todo eso sí pero las decisiones en el consejo ¿quién las tomaba? solamente por un voto de calidad del presidente del cabildo es decir por mucho que nosotros opináramos jamás íbamos a decidir nada ese será el responsable para no decidirnos vamos dicen dicen del Triland ¿quién es el responsable del presidente porque lo aprobó con el voto de calidad? en el consejo de gobierno si lo aprobaba con el voto de calidad él es el responsable y él sabrá y tiene tendrá o no argumentos para defenderlo sí pero no solamente el Trimla lo que te quiero decir es que la gestión del cabildo ¿para qué estoy? si no puedo decidir si no puedo decidir ni mi voto está tomado en consideración porque siempre gana con el voto de calidad del cabildo del presidente hará siempre la voluntad del presidente es decir no podemos blanquear la decisión de una persona sola sucedió en una sola ocasión el resto sí pero en cualquier caso pero podría suceder el resto del tiempo en cualquier caso de todas maneras estoy fascinada del tono con el que ustedes están hablando sobre una situación que ha creado muchísima crispación y les felicito les felicito por el tono porque sean capaces de valorar lo que ha pasado de una forma por gritar no se tiene la razón bueno pero hemos vivido momentos de auténtica crispación y la verdad que este tiene que ser el tono cuestionarse si efectivamente un cabildo puede ser llevado por dos personas ustedes sabrán muy bien el nivel de estrés que deben tener a diario por ejemplo en dos gestiones la gestión de Jessica de León en turismo a la gestión de Carmen Alonso en transporte hay una diferencia está usted felicitando al Partido Popular entiendo por sus palabras totalmente de acuerdo por ponerte un ejemplo y no se me caen los anillos por reconocerlo yo creo que la la mejor ya que estamos hablando la mejor consejera del cabildo era Jessica de León y por eso es candidata a la presidencia bueno bueno vamos a darle la palabra a Unidas Podemos que está aquí que está aquí también además bien que nos cuesta que Lili Concepción se sienten en esta silla o sea que vamos a darle vamos a darle su turno yo con respecto a lo que estaban comentando y solo voy a decir eso y no voy a decir más y voy a volver a la movilidad es que si está bien que se hayan marchado por dignidad al PP pero no nos podemos olvidar de que son corresponsables de que la situación que tenemos ahora mismo en el cabildo sea la que es porque han puesto a gobernar a un señor que es el que menos votos tenía y todos sabíamos que no era de confianza por lo que pasó con el gobierno anterior bueno dicho esto voy a responder a la pregunta que hizo Nuria antes sobre los hoteles la gente que quiere ir a los hoteles y no tiene para eso en la nueva ley de movilidad se va a contemplar que he visto que en el plan insular también está contemplado los planes de transporte al trabajo eso es una medida que existía hace mucho tiempo nuestros padres nuestras madres muchas veces tenían ese servicio que prestaba la misma empresa que todavía algunas hay unos grandes almacenes en Gran Canaria por no decir el nombre que prestan ese servicio la guagua recoge en la plaza de la Victoria en Mesa y López y lleva a las trabajadoras y trabajadoras hasta el polígono industrial del Goro de forma gratuita eso es un plan de transporte las empresas que tienen más no sé si son de 200 empleadas están obligadas ya a hacerlo pero bueno lo ideal sería que lo hagan todas que así es una forma de que la gente deje el coche en casa que no hayan accidentes y que por ejemplo los hoteles puedan ir a trabajar y volver sin ningún problema es que estamos omitiendo a una parte de la población enorme estamos omitiendo bien lo sabe tu Ineje que es ciudad dormitorio o municipio dormitorio bien lo sabe Pájara bien lo sabe Pájara que la mayor parte de su población están trabajando en este sector bien lo sabe Corralejo en el caso de La Oliva digo Pájara porque es el municipio con más camas turísticas por lo tanto es el municipio que tiene un mayor volumen pero también podríamos hablar y siempre lo menciono perdóneme usted y ya le dejo hablar sobre el transporte nocturno para nuestros jóvenes claro estamos hablando de intentar reducir accidentes y de reducir la huella planteamos al director del plan de transporte de Fuerteventura porque no lo veíamos en ninguno de sus apartados esa obligatoriedad de la ley nacional del transporte donde dice que son las empresas los responsables de que esa gente que está en las paradas hasta altas horas los responsables es transportar esos trabajadores de su domicilio que debe ser el más cercano a su puesto de trabajo al trabajo en consecuencia deben ser ellos quienes también estén en esa mesa de trabajo para que digan que van a aportar o que pueden aportar al coste que representa trasladar y a los prejuicios que le están generando a los trabajadores oiga tenemos pero ya no a los hoteles a los hoteles a los cruceros cuando llegan a Puerto de Rosario al propio aerobuerto o sea hay un montón de servicios que están obligados a colaborar con las instituciones en el transporte y eso hay que ponerlo sobre la mesa decir que hacemos o cual es la responsabilidad de cada uno y los municipios Cuenes y Pájaras por eso decía que son los dos primeros municipios que tienen que estar en esa mesa o van a estar en esa mesa porque a ellos les afecta directamente pues entre todos tenemos que buscar una solución ni ellos son los culpables de que los trabajadores residan en el municipio pero sí que perciben por recibir en ese municipio unos ingresos determinados el municipio y otra cosa es el beneficio que le está generando a las empresas por no tener que costear ellos el transporte porque al trabajador le sale gratis ir desde Tuinés a Pájaras a trabajar ahí hay muchos factores quiero aclarar que me están me están escribiendo en este momento en directo que una gran mayoría y me lo dice un director de una conocidísima cadena hotelera que una gran mayoría de las empresas hoteleras ya llevan muchos años poniendo remedio a esta situación ante la ausencia de este tipo y son las empresas las que ponen transporte a cargo de los trabajadores le digo yo Juan Nicolás que si se nota que si usted todos los días se encontrara la situación que tiene en Tuinéje con trabajadores del sector turístico tendría un problema de reivindicación y de demanda social mucho más mucho más serio yo creo que hasta ahora el transporte o la empresa de transporte probablemente haya tenido siempre pues algún problema económico porque parecía que el servicio era deficitario lo que si ha demostrado el bono es que si nosotros incentivamos la gente acude al servicio de transporte público esto se está demostrando ahora y por lo tanto un aumento en la rentabilidad de la empresa por lo tanto lo primero que tiene que apuntar el cabildo es que hay que bonificar ese transporte para que la gente acuda y esta es la muestra típica además tenemos que cambiar las condiciones en el pliego si vamos a licitar ahora aprovechemos para cambiar esas condiciones en el pliego de tal manera que a la empresa de transporte ya no sea una justificación el hecho de que no sea rentable sino que siendo rentable aumente la frecuencia aumente las zonas los horarios hay que mejorarlas y crearlas también porque hay una hay una demanda que he hecho es usted el tercer consejero al que se lo voy a hacer y eso clama al cielo vaya cuando usted viene el polígono industrial que está en Costa Antigua vale yo invito a que se ponga usted ahí a esperar la guagua yo he ido ahí a una entrevista de trabajo he salido de noche cerrada y me he tenido que poner en un descampado a esperar la guagua donde no hay marquesina solo hay una señal con el peligro que conlleva que te puede llevar un coche por delante estamos hablando de Costa Antigua si estamos hablando del polígono industrial de Antigua donde está el supermercado y demás por fuera esa parada ni siquiera está dentro del polígono industrial que lo ideal es que estuviera dentro del polígono industrial está afuera en un descampado lo único que hay es una señal que hay que estar esperando la guagua y a la intemperie de noche con todo el peligro que puede conllevar bien sea por un atropello porque alguien te pueda meter en un coche y llevarte o cualquier cosa de ese tipo eso tampoco invita a la gente a coger la guagua si yo fuera trabajador en ese polígono industrial es que no iría en guagua buscaría la manera de compartir coche o lo que sea quiero preguntarle Lili una marquesina por favor imagínate si tienes que ir hacia el sur que tienes que cruzar la carretera para imagínate que tienes que cruzar la carretera con lo que significa y ustedes se dan cuenta que la mayor parte de las personas que usan el transporte público son turistas y que la mayor salvo bueno pues vecinos que tengan el coche averiado esto es así de triste pero es así o de personas que no dispongan de vehículo propio en muchas ocasiones pero cuando cuando alguien tiene que coger una guagua se da cuenta del volumen de turistas que aloja ustedes son conscientes de la imagen que estamos dando de esos países europeos que tienen una red de transportes absolutamente envidia ayer le hemos pedido al director del plan si ha recogido todos esos aspectos en su documento pero también le hemos pedido a la empresa que nos aporte esos datos que son de obligado cumplimiento a final de año entregar al cabildo un número de las frecuencias si se cumple la frecuencia con la que ya está línea usuario número de usuario usuario por parada para saber qué sectores de la población tiene puntos críticos de las paradas paradas que están en muy mal estado o sea toda esa serie de datos que ya ellos tenían que habernos registrado al propio aviso además de las quejas de que el servicio es deficitario y que no tienen perras para comprar guagua y que no hay guagua y que no sé qué y que no sé cuándo pero con todos esos datos en la mano yo lo que sí que me comprometo con los ayuntamientos y ayer lo hacíamos ver con el propio cabildo es a que busquemos soluciones que sin salirnos del contrato porque es un documento imprescindible para que nadie nos pueda llevar más allá de los acuerdos que tenemos nos puede llevar a los tribunales que evidentemente esa no es nuestra intención se adopten medidas que resuelvan esos problemas con la empresa con el municipio con los ayuntamientos hay soluciones yo estoy convencido que hay soluciones es verdad que nos decían si no tenemos guaguas nuevas y no nos las van a suministrar el segundo lote no nos las suministran hasta julio julio-agosto decían las segundas cuatro guaguas para tener ocho guaguas antes de septiembre ¿qué hacemos? porque hay líneas que están sobresaturadas tú estabas en el polígono pero Paco dijo antes que a las cuatro de la mañana el trabajador que empieza y vea cuál la guagua a las seis está haciendo cola a ver si coge o no la guagua y se tiene la posibilidad y si se queda en tierra ese trabajador pues si se queda en tierra abandona los estudios como nos han contado vecinos de Morro Paco la situación de tu INEG porque bueno hubo una semana muy intensa en la que la alcaldesa Esther Hernández estuvo allí pero nos consta que Esther Hernández ha seguido allí ha seguido allí a esa misma hora porque la situación otra vez que las fotos desaparezcan pero me refiero a que ha seguido allí porque la situación no ha mejorado va a seguir y vamos a hacer reuniones con el Cabildo y yo me alegro que el Cabildo nos vaya a convocar para ver qué soluciones podemos dar a esto la solución yo la veo clara o tenemos más frecuencia y más guagua o no va a caber la gente entonces la gente va a tener que buscarse la vida como dicen ellos así de duro van a tener que buscarse la vida y probablemente no van a poder usar el bono que ya tienen gratuito pues porque no existe una oferta de transporte por lo tanto esto es la consecuencia de que en transporte en el Cabildo ha habido poca ambición ¿no? de hacer las cosas mejor probablemente durante muchos años hemos estado en mantener un servicio en unas condiciones determinadas y no hemos ido más allá y ahora lo estamos viendo y hemos aprendido cosas porque si bonificamos la gente acude por lo tanto existen maneras de resucitar ¿no? un servicio que hay muchas cosas por hacer estoy completamente de acuerdo con Lidia creo que aunque seamos Pepe y Podemos las cosas que son razonables por supuesto que nos ponemos de acuerdo y yo creo que el Cabildo tiene muchas cosas por hacer en movilidad y en transporte en la isla que tiene que ver también con los turistas como dice ya no solamente con los residentes que eso es para mí lo más importante pero también con los turistas y importantísimo aeropuerto taxi diferentes municipios yo creo que ahí hay un mundo que no creo que hasta ahora se haya hecho lo que se debe hacer tenemos que ser más ambiciosos por lo tanto tenemos que construir en este momento pero claro yo insisto yo creo que el Cabildo está en una situación donde perdóname Juan Nicolás poco espero de la actuación porque es que hay tantas cosas que yo dos personas no creo que lo pueden hacer ¿no? Lili un momentito por favor un dato sobre tu Inés que no ahora ahora lo que pasa que Lili lleva varios minutos esperando Juan Nicolás antes comentaste que no iba a haber periodo de alegaciones para el plan insular ¿eso cómo es posible? que no haya periodo de alegaciones porque los ayuntamientos tenemos que leer ese documento y tenemos que alegar al respecto y la ciudadanía lógicamente no se puede aprobar un plan que afecte a toda la isla y un tema tan importante como la movilidad y que no hay un periodo de alegaciones ¿eso no es posible? buena pregunta una pregunta si pudiera responder vale entiendo entonces que desde ayer que sea publicado se abrirá de alguna forma un segundito porque yo tengo aquí una cosita Juan el 28 de diciembre tengo el 28 de diciembre el plan insular en consecuencia dime tú a mí cuando hace el periodo ayer mismo el Cabildo decía lo acabo de capturar de la página oficial del Cabildo que decía que ya cuenta con un plan de movilidad sostenible que pone el foco en las personas que va a ser compartido con toda la ciudadanía en una reunión pública y abierta la fecha está aún por determinar va a ser en las próximas semanas todo el que desee consultarlo está disponible en la página web esto significa que se puede consultar pero que no se puede alegar es que ahí tengo yo mis dudas no he visto nada de periodo de alegaciones no he visto ningún anuncio y eso me preocupa lo que es el proceso alegar o la palabra alegar como la conocemos en justicia seguramente no puesto que el plan está aprobado pero como lo que se puede proponer sin participación ciudadana lo que yo no te puedo contestar es lo que yo no te puedo contestar pero dijiste que el presidente había dicho que se podía hacer se van a aceptar todas las ciudadanías dentro de ese plan para nosotros modificar el plan no para con las alegaciones aprobar el plan porque el plan está aprobado pero es que a ver yo lo que no entiendo es como un documento como un plan insular que eso es como un plan de accesibilidad o cualquier plan tiene que tener una consulta debería de tener como mínimo aunque sea por transparencia un periodo de consulta previa ir a pleno aprobarse y luego otro periodo más de alegaciones así hemos estado haciendo en todos los planes que sacamos del puerto según el redactor del plan según el redactor del plan es un proceso que se inició en septiembre y que terminó en noviembre del pasado año en septiembre hubo un periodo de alegaciones y te voy a dar un ejemplo el ayuntamiento de Puerto Osorio no participó en ninguna de las reuniones y te voy a decir por qué y te voy a decir porque la primera porque avisaron un día antes y no se podía ir y dijeron que nos avisaban en la siguiente y nunca nos volvieron a avisar porque si hay un ayuntamiento en la isla que le preocupa la movilidad y que ha participado en todo lo que ha convocado el cabildo desde las subvenciones a todo es Puerto del Rosario y eso sí que no voy a consentir que se ponga la sombra de que nosotros no hemos querido participar porque ha sido todo lo contrario ahora si te avisan de un día para otro para algo tan importante en Puerto del Rosario me sorprendía me sorprendía que el redactor de Flamidiera nunca quiso participar no, no, no no quiso por otro ejemplo de Puerto del Rosario la tasa todavía no se ha solicitado la licencia todavía no se ha solicitado desde Puerto del Rosario ajá al cabildo la solicitud de las nueve licencias famosas bueno, eso lo tendrá que hacer la Consejalía de Transportes que es la que llevo yo pero hablaré con ella un momentito porque aquí acabo de ver una línea roja es decir, que lo que estamos hablando no, yo no paso línea roja no, me refiero porque ayer precisamente hablábamos con Antonio Mengual representante del Taxi es para todos estamos muy pendientes de entrevistar al colectivo a la cooperativa del Taxi hay un mensaje optimista de que se van a a unificar criterios se apuesta por la regulación y se apuesta por la habilitación de esas nueve licencias pero si el ayuntamiento no ha solicitado estas nuevas licencias ¿de qué estamos hablando? yo no sé si no lo han solicitado por algún motivo a mí lo que me dijeron una persona del cabildo es que dice hemos cambiado el sistema no sé si por algún motivo no nos ha entrado el documento ¿vale? yo hoy hablaré con el alcalde y le preguntaré si ese documento se ha enviado o no porque a nosotros a veces nos pasa en nuestro registro que la gente registra cosas y a veces eso queda en un limbo puede pasar yo hasta que no me aseguren que eso no se ha presentado yo no voy a decir que no se ha presentado porque a lo mejor me estoy equivocando pero el cabildo nos está diciendo que no se han presentado el cabildo está diciendo que no le ha llegado el documento a mí a veces me presenta que es lo mismo Lili no pero es lo que te estoy comentando a mí a veces me presentan cosas al registro de entrada de puerto y yo siempre he dicho mándenme el justificante para localizarlo porque no siempre me llega en tiempo tan importante me extrañaría que un concejal lo dejara en manos de la buena aventura de un registro es decir en un tema en el que la mesa del taxi se ha reunido que hayamos recibido hasta en tres ocasiones y donde todas las colectivos sensibilidades están haciendo un esfuerzo de negociación tremendo me extrañaría que se permitiera dar titulares tan estupendos en caso de dejar simplemente a creer que va a llegar una solicitud usted puede decir y asegurar señor Juan Nicolás que el Ayuntamiento de Puerto del Rosario no ha entregado la solicitud de las nueve licencias de taxi vaya mi mi reconocimiento hacia el Ayuntamiento de Puerto del Rosario en su afán de sacar como a cualquier ayuntamiento lo que sea necesario todo lo que sea pero usted le ha llegado la solicitud de las nuevas licencias pero va a ser una solicitud porque a mí también ayer me planteaba a mí también me escriben las asociaciones de taxi en los últimos días y las cooperativas etcétera y los asalariados en el sentido de saber y preocuparse por esa realidad y ya ayer le preguntaba por tener una respuesta al director del plan insular si se hubiera trabajado porque conocía que en el plan insular en el plan insular si en el plan de transporte se recogía un número diferente al que decían las cooperativas que hubiera solicitado el ayuntamiento el único que ha hecho es enviar al cabildo una certificación de un acuerdo plenario donde dice que quiere nueve taxis adaptados para Puerto Notario para el próximo año eso no es una solución es un acuerdo plenario que por eso no estaba en el departamento un acuerdo plenario el ayuntamiento llega al cabildo y se envite a secretaría que es donde corresponde una solicitud al cabildo para nuevas paradas de taxis dice la ley y se recogió sus documentos de que tienen que obrar toda una serie de documentación que tiene que estar para que vaya al departamento y eso fue lo que de inmediato de ser respuesta al ayuntamiento a mí de que yo hoy tenía al alcalde citado desde las nueve de la mañana en Puerto Rosario para otra cosa se lo iba a trasladar yo hablaré con él también de este tema y a ver que me comenta pero a mí me extrañaría que no lo hayan mandado que a veces como les digo puede pasar que se mande y no llegue se ingeniaron el registro del cabildo uno a uno por ver si porque es que nosotros estamos en la obligación y yo quiero aunque Paco llegue de poco tiempo recibo a los taxistas a las cooperativas al ayuntamiento a todos lados para darle respuesta porque después aunque tengas que utilizar las 24 horas o las 24 horas del día los superpoderes no existen no pero pero te preocupa ojalá se hubieran preocupado muchos del problema que estuviéramos tratando porque si ese pleno fue en diciembre esos números de paradas podían verse acogidos al plan anterior y no al plan al nuevo plan de transporte de todas formas el nuevo plan hasta que no estuviera aprobado si el de acuerdo se tomó antes de que estuviera aprobado el siguiente cada cuatro años el cabildo tiene que aprobar un plan de transporte pero lo que yo no entiendo es que pero la aprobación definitiva y volvemos a lo de antes es que no pueden hacer una aprobación definitiva sin que hay un periodo de alegaciones está sujeto a ese plan que no es un plan insular que no es un plan insular ese plan de transporte está sujeto a unas subvenciones que el gobierno de Canarias y el gobierno del estado concedan y ustedes habrán corrido para poder justificar esas subvenciones porque no lo hicieron a tiempo la concedera anterior yo lo que sí sé es que pero no pueden aprobar un plan de esa manera tenía que ver a ver si el cabildo percibe por ese concepto dos millones 900.000 euros para poder financiar para redactar el plan evidentemente lo firma pero una cosa es la redacción y otra vamos a hacer un tiempo por favor vamos a hacer un tiempo para que no sea un debate a dos simplemente el plan de movilidad anterior que usted menciona los planes de transporte se aprueban cada cuatro años se ha hecho con el mismo procedimiento yo el plan de movilidad anterior ni lo he mirado porque es que ni me interesaba mirarlo me interesaba mirar este nuevo el del 2023 2026 porque iba a tener la responsabilidad de responder el anterior yo con me hice largo a la consejería el 26 de la reunión lo que sí tenemos que adecuar y compenetrar para que sean paralelos la licitación con el plan para que podamos coincidir porque si la licitación va por un lado con unas condiciones de pliego diferentes a lo que el plan recoge estamos en divergencia otra vez claro Paco había unos estudios previos para la licitación del nuevo plan y ayer ordenamos su paralelización de forma inmediata para que la licitación vaya acorde al plan pero también acorde a lo que los ayuntamientos van a pedir a los municipios a la necesidad que hoy tenemos de Puerto Ventura porque seguramente si estamos con datos del año 2022 eso es un absurdo porque está claro que hay muchas cosas por hacer en transporte que tenemos que ser ambiciosos y que tenemos que tener claro cómo bonificar para que a la gente le sea atractivo coger el servicio público bueno me pregunta por aquí Alexis Nuez López que siempre está por ahí gracias Alexis por escucharnos por seguirnos una pregunta directa al consejero que van a hacer con la tramitación de la desaladora Juan Nicolás la desaladora agrícola del gobierno de Canarias ¿quién? la tramitación de la desaladora la desaladora de la zona sur la desaladora de la zona sur de la que están pendientes el cabildo insular aprobó por unanimidad el plan insular de cooperación de abastecimiento de agua por ventura a finales de año prevé una construcción de una desaladora en la zona sur aparte de la ampliación de la desaladora de Gran Terajal que son unos metros cúbicos muy pocos muy pocos puesto que no permite ni la cata ni los ruidos ampliarla demasiado pero una desaladora en el sur que está por ubicar puesto que eso es una declaración de interés insular su ubicación creo que la pregunta de Alexis va por ahí exactamente ¿cuándo? ¿cuándo se va a resolver la ubicación? si va a ser en Gran Terajal si va a ser en Pájara si va ¿cuándo? lo que yo tengo por oídas y lo que está tramitando parece ser la Consejería de Ordenación del Territorio se ubica por la zona de Costa Calma Matablanca aproximadamente eso tiene que ser informado primero por los servicios de ordenación del territorio porque tienen que ubicarse fuera de zonas protegidas del plan insular ni del POR ni del PEO en consecuencia tiene que ser primero informado pero lo que sí sé es que los servicios jurídicos del Cabildo y los de ordenación del territorio están ya fijando localizaciones en el territorio y por lo que tengo oídas va por la zona de Mata Blanca evidentemente no se puede todavía fijar el sitio en concreto en cuanto a que no te informes favorables del servicio de ordenación del territorio pero sí que el Cabildo está dando paso y cumpliendo lo que se aprobó en el plan de insular de cooperación de abastecimiento de agua en el PICABA en el pasado mes de diciembre que se aprobó por unanimidad de todas las fuerzas políticas o sea que el plan insular de cooperación de abastecimiento de agua prevén la ampliación de la saladora de Corralejo Puerto Rosario Gran Talar y la nueva de la comarca azul que se ubicaría en esa zona aproximadamente yo me imagino que esa nueva daría a lo que es el municipio de Pájara ¿no? no, no o también a Tuineje se prevé que también a Tuineje exactamente se prevé que su distribución por lo que tengo entendido llegue hasta el pueblo de Tarajalejo de Tarajalejo por lo que se prevé que con la producción de lo que es la planta de saladora de Gran Talal se abastezca el resto de Tuineje Gran Talal y un poco más puesto que la otra la cogería la zona de... bueno, a mí la nueva me queda muy lejos ¿no? porque digo que la nueva me queda muy lejos todavía y no sabemos ahora mismo a ver quién gobierna cómo gestiona todo esto por eso que yo a mí la nueva ahora mismo me queda lejos pero sí es mucho más sencillo la ampliación de la que hay en Gran Talal y me parece que hay que mejorar hay que mejorar no solamente la ampliación en metros cúbicos sino también a que yo hay que darle un buen maquillaje de cambios de estructura y de cambios de máquinas y de cambios de cosas que seguramente hoy en día la tecnología hará que funcione mejor con menos ruido funcione mejor con menos ruido porque eso es muy importante y que efectivamente recojamos el agua con más seguridad del mar para que pueda hacer todo una historia mucho más sencilla pero sobre todo Juan Nicolás sobre todo las tuberías la canalización de esa agua eso sí que tiene que tener un plan de cambio no se puede seguir teniendo tanta avería no se puede seguir perdiendo tantas aguas y eso es años y años ese es el cáncer del agua en Fuerteventura que nunca ha solucionado ni los que están ni los que estaban bueno señores yo creo que el picaba sí que recoge aspecciones inmediatas para trabajar o sea recoge la ampliación los cortes de agua continuos y estas sujetas el problema es que son lo que no se ha hecho en estos últimos 20 años había que hacer una mejor cata en la planta pura para poder absorber mejor agua de mar había que haber previsto renovar toda la redistribución y muchas de esas obras están en el plan pero hay que ir poco haciéndola y había que hacer lo que hemos hecho nosotros es declarar la emergencia hídrica en Fuerteventura para desaladoras que hay en las playitas en la pared en Cotacalma en el soparque de la Lajita en muchos sitios en la zona de Fuerteventura poder nosotros captar agua de ahí captar agua de ahí y meterla en la red y en la red renovada o sea algunas de esas medidas las tenemos ya en marcha y se están ejecutando y estoy convencido de hecho los problemas de falta de agua en la zona sur de la isla han aminorado con la gestión del último mes por un ejemplo yo creo que la diferencia es poca y que los cortes de agua siguen existiendo en muchos sitios con una gran frecuencia pero muchos días si los cortes de agua no es de un día o dos sino que se alargan en días si ya no con dos bidones no llegas a cubrir esos días tienes que tener cinco bidones para poder estar cinco o seis días sin agua ¿me entiendes? o sea eso yo creo que eso eso hay que cambiarlo de una manera urgente desde luego dar paso no se cambia de hoy para mañana pero si es verdad que tenemos que cambiar ya no solamente producir más sino que todo lo que es cañerías tuberías y la canalización del agua para el reparto eso es urgentísimo bueno yo creo que lo que hay que hacer es que el agua esté entre las prioridades políticas ¿no? y no deja de ser una asignatura el agua y el transporte el agua y el transporte sí el agua y el transporte efectivamente igual que la sanidad los ciudadanos colocaron en la agenda política a la sanidad cuando los partidos políticos no lo hacían pues ahora son los propios agricultores sector primario industria los vecinos que padecen esa falta de agua o aquellos que quieren practicar con el mensaje que desde la política se les envía ser sostenibles y cuidar con el medio ambiente pero luego no tienen guaguas para poder ejercer esa política eso bueno que nos vamos que nos vamos que nos vamos que tengo aquí además secuestrado al vicepresidente del Cabildo y yo no sé si voy a ser culpable de algo Juan Nicolás bueno quiero felicitar hay una crisis política y la va a causar Nuria González lo que me faltaba ya lo que me faltaba ya bueno nos quedamos con esa reclamación Lili Concepción de Parque Tecnológico gracias por hacerte eco porque efectivamente son muchos los estudiantes que tienen que bajar caminando por esa carretera todos los días nos quedamos también con esa reclamación sobre las guaguas para el sector turístico sobre tuineje sobre ese plan de movilidad que será informado próximamente y bueno yo quiero cerrar este primer bloque del magazine porque tenemos una segunda parte va a estar con nosotros Suso Montañez concejal de accesibilidad del ayuntamiento de Antigua felicitando en este caso a los mayores del centro de mayores de Gran Tarajal que ayer nos regalaron una tarde maravillosa decenas de mayores se reunían en esta instalación en su espacio para celebrar la gala de los enamorados organizada por Acaicate gracias Juan gracias Fátima y por el ayuntamiento a través de la concejalía de servicios sociales y de la propia alcaldía junto al resto de gobierno vivimos de verdad una jornada muy muy ilusionante donde fueron los mayores los que protagonizaban la música el baile la coreografía el karaoke hubo brindis pero sobre todo hubo palabras de emoción hacia ese reencuentro hacia esa vuelta a la vida felicidades a todos los vecinos de tuineje gracias por acogernos con tanto cariño por las palabras tan bonitas que ayer recibimos por parte de todos ellos y ojalá sigan así sigan con esa fuerza y con esa ilusión con estos señores muy buenos días hacemos una pausa y volvemos con Suso Montañez